En la intensidad, estoy tan enamorado cuando puedo ver Que te he salido diciendo que te quiero Visando mi boca, acariciando mi pelo Yo te lo creo Estoy tan enamorado cuando puedo ver Que te he salido diciendo que te quiero Visando mi boca, acariciando mi pelo Yo te lo creo Me gusta el carruño, eso Si me tienes algo, que te puedes ver Hoy cantos en mi corazón, que te quieres ver Vivo una noche llenada de color Tu río adorado, tus ojos son ¡Halo de verdad! ¡Halo de verdad! Hoy la vida con nuestras manos La vida cantaba en mi canción Una noche de amor, de separada Una noche de amor que se alejó Una noche de amor, de separada Una noche de amor que se alejó Fue la verde luz, que sale de tus ojos Esa luz, que aluda la distancia entre ti y yo Ese amor, que se alejó Ese amor, que se despoca, así lo provoca Ese amor, que se alejó Ese amor, que se alejó Fue tu brazo en mí Sonrisa que me regalaba Saber que sin tiro, si nada De pedacito, de pedacito ¡Gracias! ¡Gracias!